esta bonita vista de hoy pues aquí nos quedamos atascados, unos amigos ahí no pasa nada ya la casita ya la estamos armando ya casi queda, ahí anda Grace adentro y pues ya, a disfrutar de este paraíso, ¿cuánto nos costó? hasta el momento, cero pesos estamos en Mexicali nos venimos a Mexicali, vamos camino a San Felipe, esa va a ser una parada de descanso nada más, con la gasolina y de ahí nos seguimos hasta Bahía de Los Ángeles para estar ahí, hoy a la una de la tarde más o menos, ya disfrutando de las playas de Bahía de Los Ángeles y para los que no nos conocen yo soy Greg, y yo soy Greg y andamos viajando en nuestra camioneta, La Renegada por todo Baja California, buscando los mejores lugares para acampar o simplemente para disfrutarlo y bueno, ya pasamos por Tijuana ahí probamos su cerveza, Rosarito y ahorita nos dirigimos a Bahía de Los Ángeles vean, vean, que bonito amigos, pues una parada en San Felipe aquí en la gasolinera, en el Oxxo porque hace hambre y Grace hace sándwiches muy ricos traemos mucha comida que compramos dijimos, no vamos a gastar nada hasta que nos acabemos todo y aquí traemos para preparar uno o dos dos, uno para aquí, uno para llevar por favor oigan, que diferencia de clima la verdad, estamos ahorita como a 28 grados está el calorcito rico, rico, rico que no sentíamos en Rosarito para nada cuanto más bajemos, más calor va a estar así que la playita va a estar súper a gusto saliendo de San Felipe rumbo a Bahía de Los Ángeles así que vámonos que hace calor vámonos creen que ya apreciando las playas que chulada que chulada que bonito es manejar por Baja California y sus costas una parada vas a comprar un coco una parada aquí un mirador vean esta vista de aquí para allá en Instagram así igualito como está de aquí para allá o en Facebook también de aquí para allá nos encontramos estos amiguitos estamos contentos felices nuevos seguidores nuevos seguidores nuevos seguidores siganlo por favor en Instagram en Instagram y en YouTube también y en YouTube de aquí para allá de aquí para allá de aquí para allá te lo recomiendo fabuloso muchas gracias no hemos seguido está el puro en tronque del lado derecho un lugar que se llama restaurante Ramal ahí pueden llegar si estamos ahí los invitamos a comer llegamos a un parador a ver un poquito la vista y toda la gente se nos acercó para tomar fotos para preguntarnos cómo podían seguirnos para saludarnos para invitarnos a comer también eso es lo que nunca nos había pasado nunca nunca nos había pasado o sea gente desconocida acercándose y pidiéndonos fotos y la verdad fue algo muy bonito la primera vez si primera vez que pasa espero que sean seguidores nuevos de aquí en adelante amigos y vean el cambio de ahí de la flora ahora cambiamos ahí un poco de cactus desierto vean ahí están los gigantes pues aquí nos paramos en medio de la carretera bueno no en medio de la carretera en un acotamiento en un descanso para estirar un poquito tomar una foto y simplemente agradecer apreciar agradecer por estar aquí en nuestro recorrido por Baja California vean ahí está aquí está la carretera ahí va a pasar un carro saluden saluden ¿lista para seguir? let's go vámonos el viaje apenas comienza llevamos apenas unas horas que salimos de Mexicali y desde aquí les puedo decir que este viaje lo tienen que hacer sí o sí 100% recomendado solo acompañado familia pareja como guste llegando a Bahía de los Ángeles ¿quién está Greg? listo llegamos llegando aquí a Bahía de los Ángeles donde nos vamos a quedar a acampar en La Gringa amigos pues aquí nos quedamos atascados unos amigos no pasa nada ahorita salimos unos amigos ahí no pasa nada venga Greg dale dale ahí está no puedo creerlo nos vemos en Rosarito para la que sensación no puedo creerlo qué emoción aprendizajes no te metas a la playa en un carro sencillo porque te puedes atascar pues bueno amigos después del ligero contratiempo donde ya pasó ya nos ayudaron ya nos instalamos con un poquito más de calma aquí está el carro el atascado le vamos a llamar y acá está la renegada el atascado y la renegada ya la casita ya la estamos armando ya casi queda ahí anda Grace adentro ahí están armando ya ellos su casita y pues ya a disfrutar de este paraíso ¿cuánto nos costó? hasta el momento cero pesos nadie nos vino a cobrar la entrada está abierta estamos solos aquí nos llama la atención que estamos solos porque el lugar está perfecto tenemos hasta un techito nos va a cubrir del viento vamos a prender fogata al rato vamos a asar los pescados que estoy a punto de sacar si todo sale bien vamos a ver que está cocinando Greg vamos a ver adelante pásenle los tacos ahí va la carnita ¿cuántos va a querer? tres con todo amigos y vean este impresionante espectáculo increíble atardecer que soy yo pescando ah en atardecer en atardecer esta primera noche aquí en Bahía vean qué colores qué bonito y Greg pescando ¿cómo vas? la verdad o la verdad para el video la verdad no he pescado nada increíble increíble atardecer la verdad súper a gusto aquí en Bahía de Los Ángeles en la playa gringa la verdad súper recomendado este está muy limpio hay baños la verdad increíble tienes que venir ya nos fue la tarde rápidamente estamos listos para dormir mañana seguimos platicando qué tal está Bahía de Los Ángeles buenas noches 3 de la mañana el viento no nos deja dormir está bien bien fuerte la carpa la tuvimos que quitar porque ya está casi volando ¿qué onda Luis? ¿hay tormenta afuera o qué onda? tormenta parece no llegó un huracán y no nos enteramos sí es que no hay internet aquí buenos días buenos días esta bonita vista de hoy la verdad es que no he tenido nada de éxito en la pesca ayer lo intentamos un rato ahorita la mañana fue lo primero que intenté hacer ponerme a pescar y nada no ha salido nada vamos a descansar un poco de la pesca siguiente actividad esta mañana 8.20 de la mañana la playa está sola vean súper bonita ya me metí estaba fría estaba fría ya me metí a nadar un ratito voy a acomodar un poquito las cosas del carro para hacer algo de desayunar algo sencillo acomodar todo recoger para irnos al siguiente punto de este recorrido por Baja California a dónde no estoy seguro a dónde comenzamos a preparar el desayuno porque queremos recoger las cosas prendí aquí un poquito de leña puse aquí unas cebollitas con jalapeños ahorita la noche vamos a hacer más verdura para hacer un huevito ¿cómo ves Grace? muy bien quedamos dos días pero la verdad anoche tuvimos un ataque de muchas ratitas rata de campo no les hemos platicado pero estaba lleno de ratas de campo todo esto así así bueno hoy vamos a quedarnos dos noches la verdad aquí nos encantó está muy bonito vean de día está muy bonito pero anoche tuvimos un ataque de ratas este de campo estábamos en su lugar obviamente pues invadimos y se empezaron a salir muchísimas de verdad muchísimas entonces decidimos mejor dejarles en paz e irnos el día de hoy sí entonces aquí en Bahía de los Ángeles en Playa La Gringa nos vamos a quedar una noche solamente al final de cuentas sí nos cobraron 100 pesos por carro nos vamos de Bahía de los Ángeles todo listo casita lista renegada lista Graciela lista vámonos siguiente destino a dónde será